¿Quieren más? Papi, papi, papi Mmmmm Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi, papi 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 Sí, papi se fue Mujer Mmmmm Nunca hay Jasmine Mmmmm Deja la niña Mira Jasmine, ¿quiere más? Mmmmm Mmmmm Ya, 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 no más ¿Quieren más? Mmmmm Mmmmm Pasito Ya, déjala nomás Ya, ya, ya Romeo Más Así se te va todo, ¿eh? Ya Ya, 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 ya